Vamos a repasar las plaquitas porque obviamente cuando hay una medida de fuerza, cuando hay un paro, todos quieren saber cómo van a hacer los servicios, cómo van a funcionar, cómo se van a prestar. Vamos a ir directamente, bueno, recordemos que la asociación bancaria se adhiere a esta medida, allí están cómo impactarán en Mendoza los principales sindicatos que se adhieren, los vemos en pantalla. Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores de ATE, Asociación Trabajadores del Estado, también adhieren a la medida? A la medida, en un ratito vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Gobierno de O'Neill y con respecto a los que no vayan mañana. Bueno, UTE también se suma a este paro. A Protan, el transporte de Mendoza, habrá un servicio mínimo del 30%, acá hay una diferencia entre lo que recién decía Márquez del 20, según lo que tienen entendido ellos, y lo que dice el gobierno, el 30% como mínimo para mañana miércoles. Bueno, empleados de comercio también van a adherirse, en un rato también vamos a escuchar la palabra del secretario general del SEC, pero bueno, en esto también hacen hincapié en aquellos que, por ejemplo, negocios que no se adhieran y que los empleados no puedan llevar por motivo del transporte, no puedan llegar al lugar de trabajo, no se puede descontar el día ni poner tardanza, esto es por ley, pero lo vamos a hablar en minutos nada más. Volvemos a lo mismo, el transporte, recién eran los taxis y sí, Pemón, y qué pasa también con Fadiún, los que adhieren mañana. Bueno, en cuanto a los vuelos, allí tenemos, Líneas Argentinas canceló todos sus servicios del próximo 29 de mayo, como consecuencia del paro, la medida alcanza a 330 vuelos y afecta a más de 37.000 pasajeros, adhiere APLA. Pasajeros afectados podrán solicitar el cambio de pasaje y el reintegro de dinero en algunos casos, esto es lo que pasa con las líneas aéreas. Hay algunos vuelos que van a circular low cost. Low cost, exactamente, American Airlines, por ejemplo, y low cost Fly Bondi, porque tienen su propio abastecimiento y demás. Información importante. Sí, vamos con la información desde el gobierno, aseguraron que estarán en funcionamiento todas las escuelas, los hospitales, el registro civil, la dirección de personas jurídicas también. ANSES comunicó que los jubilados y pensionados de la provincia y a nivel nacional, que contaban con el 29 de mayo como fecha de pago, tienen depositados sus haberes anticipadamente desde hoy, martes 28. Aután, garantiza el 30% de la frecuencia, sigue en el transporte público, tanto en los servicios urbanos como en los de media y larga distancia. Desde el gobierno ratificaron que van a funcionar todos los servicios, los primeros micros colectivos van a salir a partir de las 6 de la mañana. Hay un servicio mínimo, 30% de frecuencia, para que lo compare cada uno de cómo está habituado a consultar y a cómo salen los colectivos desde las distintas terminales. Va a haber menos servicio. Exacto.